Representante de los padres de los 43, Bidulfo Rosales exoneró ayer a la banda Guerreros Unidos de la Desaparición y Asesinato de los Normalistas. Esa línea ya no está, no forma parte de las investigaciones desde hace tiempo, punto. El problema es que se cometió una irregularidad, ya corresponde al juez de la causa decidir esa versión, y contra las opiniones que resaltan como insólita la resolución del tribunal colegiado que entreabre las rejas de la cárcel a los homicidas, redujo así sus alcances, lo único que ha estado fallando con la PGR es la lentitud y la falta de profundización en esas líneas de investigación, las sugeridas por el GIEI. Eso es lo único que ha fallado. Sergio Sarmiento le preguntó si el presidente Peña Nieto ordenó el asesinato de los muchachos y el abogado reconoció, no tenemos datos para poder establecer eso, pero insistió en que las investigaciones hoy nos conducen a las autoridades federales, la policía federal y el ejército, a la patraña del crimen de estado, juez. Más información en el blog del narco punto com.